Lucha de gigantes En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Lucha de engañar, no quieras ocultar Ya has pasado sin que empezar El monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Ya has pasado sin tropezar El monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo O es que acaso hay alguien más aquí O es que acaso hay alguien más aquí Gracias Gracias